El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Ingenio San Carlos, Naturalmente Dulce, presenta el siguiente programa. Una mujer perdió la vida en un accidente de tránsito. Lo extraño es que no falleció al caer de su vehículo, sino por causa de la correa de su casco, que le causó una herida profunda en el cuello. En Buga, un hombre fue asesinado mientras departía con amigos en el barrio Santa Bárbara de esa ciudad. Se dispararon los robos por causa de bandas delincuenciales. Les contamos cómo opera una de esas bandas en los establecimientos de electrodomésticos y aparatos electrónicos. Denuncia las extorsiones. Más del 90% de los casos han sido resueltos, dice el gaula de la policía en Tuluá. La alcaldía de Tuluá invertirá 4.700 millones de pesos para ayudar al hospital Tomás Uribe Uribe a salir de la crisis financiera. Hospital Rubén Cruz Vélez brindó servicios a comunidad perteneciente al programa Más Familias en Acción. En Hablemos de Política, la ingeniera Lina María Segura, precandidata a la alcaldía de Tuluá, dice por qué cree que será la primera mujer en ocupar ese cargo por elección popular en Tuluá. Cortulúá se enfrentó al deporte Esquindío en condición de local en el estadio 12 de octubre. Freddy Rincón habla en CNS Noticias sobre la selección Colombia, Pekerman y James Rodríguez. Torneo de fútbol de la Graciela, 40 años de tradición y buen nivel. Les tengo la solución para la sed y el calor que estamos sufriendo. Les contaré cómo se realizó el quinto festival de San Benito La Ribera. Además, un saludito de cumpleaños para alguien muy especial. Todo esto en Zona Rosa. Solitarias, casi desiertas estuvieron las conferencias de socialización del Plan de Ordenamiento Territorial. Después, no se quejen, señores. Nos vemos al final en La Campana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de CNS Noticias. Las noticias que usted quiere ver. Saludamos a toda la teleaudiencia hasta donde llega la señal de Global TV Comunicaciones en el centro y norte del Valle. Igualmente, a todas las personas que nos ven a través de nuestra página de Internet, www.teleuroproducciones.com. Comenzamos con los hechos. Una mujer perdió la vida al sufrir un accidente de tránsito en el barrio San Antonio el pasado sábado. Lo extraño de este caso es que la mujer no perdió la vida por trauma alguno, sino por una herida profunda que le ocasionó la correa de seguridad del casco que llevaba puesto. El triste hecho ocurrió el pasado sábado hacia la 1 y 10 de la tarde, a la altura de la carrera 28A con calle 14, donde perdió la vida de manera inmediata Janet Campuzano Ramírez, de 38 años. La mujer era madre de dos hijos, se administraba una tienda de condimentos en la plaza de mercado de Tuluá. Se movilizaba por ese sector a bordo de una motocicleta Kimco Agility 125 y de matrícula NDC 95C. Según el reporte oficial, al parecer el accidente se produjo cuando la señora Janet frenó en seco para evitar colisionar con un taxi que iba delante de ella. Desafortunadamente se nos presenta un hecho sobre la vía principal del barrio San Antonio, donde una persona del sexo femenino, quien se movilizaba en una motocicleta, pierde el control de la misma al tratar de adelantar un vehículo según las mismas versiones de la comunidad del sector. Y esta persona desafortunadamente pierde la vía en este accidente de tránsito. ¿Se puede decir que fue un caso de imprudencia o qué pasó allí? Bueno, las unidades de tránsito municipal llegaron, adelantaron el respectivo croquis. Según la información de la comunidad del sector, la persona trataba de adelantar un vehículo y fue donde se produjo el accidente. El hecho de que esa motocicleta tiene freno de disco en la rueda delantera y que en ese momento estaba lloviendo, hizo que la víctima perdiera el control del aparato y cayera sobre el pavimento. Sin embargo, la muerte de esta mujer no se produjo por el impacto ni por el trauma cráneo encefálico severo, sino porque la correa del casco le causó una herida profunda a la altura del cuello, destrozándole la arteria carótida. En el mismo lugar llegó la patrulla del cuadrante, reportó la ambulancia como tal para la prestación de los servicios médicos, pero desafortunadamente los médicos que venían en dicha ambulancia manifiestan que la persona falleció en el lugar de los hechos. Janet Campuzano era la segunda de cinco hermanos, casada y madre de dos niños de 11 y 16 años. Un hombre fue asesinado cuando estaba departiendo con unos amigos en el barrio Santa Bárbara de Buga. El asesinato se registró hacia las seis y media de la mañana del pasado domingo. José Danilo Camacho, más conocido como Mano de Mica, se encontraba en este parque ubicado en la carrera novena con calle 13 del barrio Santa Bárbara. Allí fue atacado por sicarios, quienes les dispararon en diferentes ocasiones, heridas que les cegaron la vida de manera inmediata. De este hombre se dijo que se encontraba en ese parque en compañía de otras personas después de una noche de rumba. Vecinos del sector indicaron que normalmente en las noches permanece una patrulla de la policía vigilando ese parque, pero que el homicidio se registró cuando se había retirado del servicio de vigilancia por parte de los uniformados. Según las autoridades, Camacho pagó una condena durante ocho años en la cárcel del Distrito Judicial de Buga por haber asesinado de una apuñalada a otro hombre. Entre tanto, técnicos de la Policía Judicial de la Sijín realizaron las labores de reconocimiento del cadáver. Con ese homicidio se elevó a 49 el número de muertes violentas en la ciudad señora en lo corrido del año. Seguridad Segal. Protección total para su seguridad. Toda una organización a su servicio y alcance. Teléfono 225-0973. Celular 316-298-6844. Hay preocupación en el sector del comercio por los robos que se han registrado en los últimos meses. El almacén Andradez del centro de la ciudad ha sido la víctima de los ladrones. En las cámaras de seguridad del establecimiento comercial quedaron registradas las maniobras que estas tres personas realizaron para el hurto de varios productos electrónicos. Este es el momento en que entran dos mujeres y un joven al almacén. De inmediato son atendidos por uno de los asesores comerciales. Entran tres personas, una señora ya de avanzada edad con un joven morenito por ahí de unos 17 años y una muchacha de unos 23 años. Donde lo que hacen es tener un asesor ahí entretenido. El asesor lo entretienen y los otros dos van directamente al robo donde creemos que ya han venido haciendo eso ocasionalmente acá. En una segunda cámara se ve cuando una de las mujeres de avanzada edad junto al joven actúan como si estuviesen mirando los inmuebles. En la tercera cámara se ve cuando las dos personas llegan al lugar donde están los artículos electrónicos que van a hurtar. La mujer mayor coge uno de los productos y se retira del lugar. Mientras la otra sigue entreteniendo al asesor. Dos minutos después la adulta mayor regresa esta vez por dos artículos más. Las dos personas, el joven morenito con la señora se dirigen directamente a donde tenemos la tecnología interna acá de la masa en que son los play, los jesvos, se llevan como tal unos productos donde el cual nosotros ya que nos habían perdido anteriormente de esos mismos productos creemos que son esas mismas personas como tal. Con los productos en sus manos el joven y la mujer se retiran del lugar. Segundos después se retira su cómplice. La recomendación para todos los comerciantes de Tuluá es esa. Ya en Tuluá hay delincuentes que están teniendo mucha astucia en este tipo de robos. Ya están entreteniendo los asesores tal como lo hacen en las grandes superficies, como lo hacen en las ciudades capitales y todo que uno lo ve por televisión. Entonces pues la idea es que tomen también las medidas y que estén muy atentos con estas personas que salen en el video. A través de CNC Noticias el gerente de este almacén quiere alertar a los demás establecimientos para que eviten ser víctimas de estas tres personas. La sugerencia para nuestros colegas del comercio es que estén muy atentos cuando reiterativamente se presentan a este tipo de personas y que realmente pues lo que hacen es entretener como a la fuerza de ventas para poder llevar a cabo su cometido. Según el asistente de presidencia del almacén Andrades el establecimiento ya ha sido robado al parecer por la misma banda. El gaula de la policía de Tuluá reactivó la campaña anti-destorsión para recordarle a la ciudadanía la importancia de denunciar y no ceder ante la presión de los extorsionistas. De quienes asegura la policía han sido efectivas todas las capturas cuando se han denunciado. Dos son los objetivos que tiene el gaula de la policía con esta campaña anti-destorsión dirigida a la comunidad y a quienes cometen este delito. El primero recordarle a la comunidad, incentivar a la denuncia que estamos nosotros el gaula de la policía y la policía nacional estamos prestos para colaborarles y para sacar adelante cualquier situación de extorsión que se les pueda presentar. El 92% de los casos son resueltos por el gaula de la policía. Entonces tenemos un muy buen margen para mostrar la efectividad de nosotros y para decirles que el deber ser es que la comunidad siga confiando en nosotros para poder erradicar este problema de aquí de Tuluá y de todo el valle. El segundo propósito de esta campaña es mandarle un mensaje a los extorsionistas o a estos muchachos que se están prestando para este cobro de extorsiones o simplemente mensajeros de los extorsionistas y están poniendo en peligro su libertad. La extorsión es un delito que da hasta 24 años de prisión, son 24 años que este muchacho va a estar metido en una cárcel sin poder ver a su familia. Entonces que la piensen para ponerse a hacer una situación de esas. Los resultados en cifras respaldan al accionar del gaula en Tuluá contra las organizaciones extorsionistas. Este año llevamos 39 capturas en Tuluá, de esas 39 capturas 14 son miembros de la banda criminal de alias Porrón y de esos 39, 11 son capturas por orden judicial que son el resultado de las investigaciones. Lo que quiere decir que no simplemente llegamos al que llega y recibe la plata, sino que la investigación sigue hasta que llegamos con el que está mandando a recoger esa plata o el que está haciendo la extorsión directamente. Esas son esas 11 capturas que son cabecillas y mandos medios de esta organización. Sobre el temor y la desconfianza de la ciudadanía para denunciar las extorsiones, el comandante del gaula en Tuluá señala que el bus populi tiende a relacionar todos los homicidios con casos de extorsión cuando eso está lejos de la realidad. En todas las situaciones de extorsión, tanto en un hurto como en una estafa, en todo se corre un riesgo, eso es cierto. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para que la comunidad retome esta confianza? Minimizar esos riesgos a su mínima expresión y poder nosotros realizar las capturas. Después de realizar las capturas la investigación sigue hasta que lleguemos con los responsables de eso. Todos los casos que han sido denunciados se han sacado adelante. Los hechos que se relacionan de atentados con extorsiones no todos son reales como la gente normalmente los comenta. Entonces, primero que todo, que se documenten y segundo que confíen y se tomen la molestia por lo menos de contarnos qué es lo que está pasando y nosotros podemos darle las indicaciones de cómo podemos sacar adelante los casos. La línea gratuita es 165 del GAULA, el 123 de la policía o el celular 310-428-1481 son las líneas disponibles para denunciar cualquier caso de extorsión en Tuluá o el centro del Valle. Cuando intentaba apartar a dos personas en medio de una riña, un policía del segundo distrito resultó herido en su cabeza con una botella, causándole varias lesiones de menor gravedad. A esta hora se recupera satisfactoriamente. Efectivamente, amanecer el día domingo, nos encontramos en cierre de establecimiento, haciendo las entidades preventivas de cierre de establecimiento. Y sobre el sector de la 40, cerca a la punta, se presenta una riña entre varias personas por alguna situación especial, donde la falta de tolerancia también. En el momento actual, en las unidades de policía, se presenta el lanzamiento de algunos objetos contundentes, lo cual ocasiona la lesión de un uniformado. Esta persona, ese policía, fue trasladado inmediatamente al centro asistencial, al igual que la persona que lanzó esta botella, la cual fue judicializada. Bueno, al uniformado le cogieron cuatro puntos en su cabeza, y pues en ese momento se encuentra excusado del servicio, es un policía menos que está en ese momento excusado del servicio, y está en recuperación. Cerca de 5 mil millones de pesos serán girados por la administración local al hospital Tomás Uribe Uribe, para que comiencen a ejecutar el plan de saneamiento fiscal, que ya fue aprobado. Esta misma semana serán girados los 4 mil 750 millones ofrecidos por la administración local al hospital Tomás Uribe Uribe, para apoyar a la entidad en la crisis financiera que afronta. Estos recursos vienen de cuentas maestras. ¿Qué son las cuentas maestras? Son recursos que gira la nación al municipio de Tuluá para el tema de salud. Tuluá es un municipio hoy que tiene cobertura universal, y gracias a la racionalidad con que estos recursos fueron gastados, invertidos, hubo unos remanentes, remanentes hoy en Tuluá, que llegan a una suma cercana a los 12 mil millones de pesos. Aunque la administración municipal no intervendrá en el destino de los cerca de 5 mil millones, sí realizará un acompañamiento a la entidad hospitalaria que invertirá este recurso según lo estipule el plan de acción. Hubo una reestructuración de ese plan de saneamiento fiscal que tuvo que hacer el hospital departamental junto con la gobernación, y que fue el que avaló directamente el Ministerio de Hacienda. Por el momento, el pago a los proveedores, la deuda laboral y los embargos hacen parte de las prioridades del hospital con estos recursos. Por otro lado, se piensa comenzar a recuperar dinero a través de las EPS. Para hacerle la facturación a las EPS a las cuales ellos prestan servicios, dado que por los inconvenientes o por una mala facturación, por un mal sistema de cobro, por no estar actualizado en los OVAR, las EPS hacen las glosas, y cualquier error, por mínimo que sea, para ellos es motivo de glosa y de evitar cancelar en la totalidad los recursos que se le adeudan. El estudio técnico que requiere del plan de saneamiento fiscal será diseñado por alguna de las dos universidades a las que ya se le hizo la solicitud y tardaría entre dos o tres meses en llevarse a cabo. Y después de comerciales, esperen la jornada de adopción, vacunación y desparasitación de perros y gatos. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNC Noticias. La Fundación GEA, en coordinación con otras entidades ambientales, realizó una jornada de adopción, vacunación y desparasitación de perros y gatos. La campaña pretende brindarle un nuevo hogar a animales que lo necesitan y concientizar a quienes ya tienen mascotas, que estas también son parte de la familia. Para alguno la adopción es un acto de amor y misericordia, especialmente por mascotas ya adultas, enfermas o con problemas de discapacidad, como es el caso de Turquesa, una gata callejera a quien le falta una patita, pero ahora tiene un ángel que cuida de ella. Pues a ella la encontraron atropellada, no sabemos si fue un carro o una moto que la atropelló y perdió una de sus patitas y la otra estaba fracturada. Esta patita tenía todo el hueso expuesto hasta acá y el médico John Faber la recogió con la fundación de ellos y le hicieron un tratamiento para que le pudiera crecer otra vez el músculo y el pelo y le cubrió todo. Ha sido muy difícil porque ella se lastima mucho cuando juega, cuando corre, es muy juguetón, entonces cada ratito se corta, vuelve y se lastima. Pero, ¿cuál sería como el mensaje? ¿Vale la pena darle amor a esos animalitos? Claro que sí, porque yo he adoptado cuatro gatitas de la calle y es una experiencia, o sea, tú te sientes que de verdad estás haciendo algo bueno por esta especie que Dios nos mandó, porque ellos también son hijos de Dios. Entonces, si tú los ayudas a ellos, te estás ayudando a ti misma, ¿se me entiendes? Vos das y recibís. Entonces, yo lo hago más que todo es por ellos, porque ellos necesitan un apoyo de los humanos, no que los maltratemos ni que los votemos. Entonces, ella cambió mi vida y ella es lo mejor que me ha pasado. Y es que adoptar, desparasitar y vacunar son actos de amor hacia los animales, especialmente si quien los adopta está dispuesto a cuidarlos como seres vivos que son y como integrantes activos de la familia. ¿Por qué trabaja su animalito hoy en esta jornada? Para mantenerlo con, más o menos, bien mantenido y todo eso. ¿Qué vacuna le hizo aplicar? Deja vacuna para terroides y como él pues es un perrito que es noble, labrador, él mantiene por ahí andando conmigo y todo eso y pues él no muerde sino que asusta a la gente, no más, por lo grande. Para la Fundación GEA es urgente que se suma un cambio de conciencia con respecto a estos animales, pues en Tuluano hay políticas que reglamenten o castiguen el maltrato o abandono de perros y gatos. Nosotros tratamos como de dar mucha conciencia y cambiar el pensamiento de las personas para que no vean a las fundaciones como un lugar donde cuando yo me aburrí el perro entonces yo voy y lo he hecho allá. No, sino que sí, nosotros ayudamos en casos graves, en casos donde ya el perro está muy enfermo, donde ya realmente lo encontramos en la calle y está muy mal. Pero las personas que tienen como sostener su mascota es como tratar de llegar a ellos y decirles, mire, este animal hace parte de su familia, no lo abandone, no lo tire. Porque muchos dicen, no, es que me voy de viaje, me cambio de casa, entonces venga fue el perro. No, o sea, el perro hace parte de su familia, cuídelo, siga con él, téngale paciencia. Otro cambio de conciencia es para quienes creen que solamente se deben adoptar cachorros, olvidándose que un perro adulto es una fuente de amor y lealtad. Sale más fácil los cachorros o perros de tamaño pequeño. También hay mucha diferencia de sexo, la gente prefiere mucho más los machos que las hembras, que porque de pronto caen embarazadas o una cosa y la otra. Pero para nosotros, a una persona que quiera los animales, no hay como diferencias, todos son como iguales. En cuestión de adoptar, es más complicado adoptar un animal grande o ya adulto, por lo que la gente dice que ya vienen con muchos resabios. Pero creo que de pronto ya llegan con mucha experiencia a un animal ya adulto y creo que pueden convivir mejor, tanto para los humanos como para otros animales, que pueden ser gatos o otra clase de animales. Tampoco importa la raza, pues un animalito criollo con los cuidados adecuados se convertirá en un compañero inseparable, que brindará amistad, ternura y obediencia, con la única condición que se les brinde la oportunidad de hacer parte de una familia. Bueno, y a propósito de mascota, se extravió Kira en el Parque de Las Palmas, en Chiminangos. El pasado 15 de julio, en horas de la tarde, es de raza yorce y sufre de una infección muy fuerte en uno de sus oídos y una de sus patitas traseras tiene dos cirugías. Está lesionada, es una perrita muy delicada y frágil. Y sus dueños temen que se enferme de depresión. Ella tiene microchip con el nombre de su dueña Nora Franco. Ayúdanos a recuperar a Kira. Cualquier información al 231-1707 o al 317-568-2152. Hay buena gratificación. Reiteramos, cualquier información pueden comunicarse al 317-568-2152 o al 231-1707. Ojalá y aparezca pronto Kira en su casa la extraña. La comunidad del barrio San Benito se encuentra en un sector privilegiado en la geografía tulueña. Sin embargo, su presidente comunal asegura que la inseguridad es el pan de cada día. Así como la falta de pavimento en las calles. Según el presidente de la Junta de Acción Comunal, en San Benito solo hay una cuadra pavimentada. Pues la falta de voluntad política no ha permitido que en el tiempo de existencia del barrio se hayan pavimentado más. A esto se suman problemas de inseguridad que nadie ha logrado resolver. Mire, para nadie es extraño que somos un barrio relativamente nuevo. Que tenemos 200 viviendas, más o menos 800 personas. Que la problemática de nosotros es los momentos de inseguridad que se viven al rato con los hurtos y la drogadicción. Y que el gran inconveniente es que no tenemos ni una sola calle pavimentada. Con respecto al pavimento, la administración municipal ya anunció el inicio de la pavimentación de un tramo. En semana pasada nos informó que comienzan a pavimentarnos el ingreso a la calle 29 con 43. Que es hacia la escuela de los niños, que es nuestro patrullo fundamental. Sobre el tema de la inseguridad, la comunidad no se siente muy a gusto con los esporádicos patrullajes de la policía. Cuando la policía nos manda el patrullaje, las cosas desaparecen. Pero dejan de hacerlo de manera consecutiva y vuelven a aparecer en los flagelos. Por ahora la comunidad trabaja unida en fines comunes, mientras esperan que se les dé la mano de manera efectiva en sus necesidades. Diferentes servicios en salud brindó el Hospital Rubén Cruz Vélez a los habitantes de la Comuna 4, que pertenecen al programa Más Familias en Acción. Dos días de la programación fueron destinados por el Hospital Rubén Cruz Vélez para atender a la comunidad perteneciente al programa Más Familias en Acción, que vivan en los sectores de la Comuna 4. Estamos prestando todos los servicios de promoción y prevención, que incluimos desde vacunación, crecimiento y desarrollo, alteración al joven, alteración al adulto. Tenemos también lo que es toda la parte de salud oral y estamos invitando con una periodicidad y una programación de cronogramas de estas actividades a los usuarios. El objetivo es que estas personas, además de cuidar su salud, se pongan al día con los diversos servicios que son requeridos por el programa. Muy buena porque hay, a veces no hay, no hay cupo para uno venir, no hay citas, están las citas para otros días, pues logrando ahora que apenas van a entrar a estudiar, pues es importante que vuelvan a hacerle lo de la familia de nación a ellos. Es muy importante porque necesitamos que nos estén, nos tengan en cuenta nosotros para estar al día con lo de familia de nación. Se ha recibido lo que es el crecimiento y desarrollo para el bebé, lo que es odontología para los grandes, para las niñas tienen alteración juvenil, tienen también odontología, citología, muchos factores buenos. Este martes de 7 y 30 de la mañana a 12 y media del día, los habitantes de la Comuna 4 seguirán siendo atendidos en el kiosco del hospital y durante toda la semana los profesionales de la salud trabajarán con otras comunas. Desde hoy en Hablemos de Política les daremos a conocer las propuestas de los precandidatos a la Alcaldía de Tuluá. La invitada de hoy es la exsecretaria privada, la ingeniera Lina María Segura. Hola, bienvenidos. Hablemos de Política a través de CNS Noticias. Hoy estamos desde el Parque Lineal Céspedes y tengo una invitada muy especial. Ella es la ingeniera Lina María Segura, precandidata a la Alcaldía de Tuluá. Ingeniera, bienvenida. Hola, Sugey. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ingeniera, cuéntanos de usted quién es Lina María Segura. Lina María Segura es una mujer cálida, es una mujer con mucho carisma, es una mujer que le encanta trabajar con cada una de las comunidades, es una mujer muy responsable, muy comprometida, muy capaz y que le encanta el servicio público. ¿Cómo es la relación en su familia? ¿Qué hace normalmente? Nosotros somos una familia normal, nosotros somos muy unidos. Con mi familia llevamos una relación linda, con mi esposo, con mis hijos. La jornada laboral de nosotros inicia a las 5 de la mañana, los niños están muy pequeños y nos toca levantarnos a mi esposo y a mí a despacharlos. Mientras él me ayuda a bañarlos, yo estoy en función de hacer la loncherita para el colegio. A las 6 y media los estamos llevando y ahí inicia mi jornada laboral. Igualmente, pues estamos, ya ahorita que estamos en la calle haciendo la campaña, pues estamos, ya llega uno en la noche a la hora que llegue a revisar tareas y a continuar en función de los asuntos del hogar. Somos una familia que nos encanta en la calle, nos encanta salir muchísimo. Nos invitan muchos amigos comunales especialmente, nos invitan a diferentes actividades que hacen en sus barrios, nos invitan a fiestas, a cumpleaños, asados. Y como decimos mi esposo y yo, nosotros somos unos patos. Una mujer profesional, realizada en su vida familiar, ¿por qué aspira a la alcaldía de Tuluá? A mí me apasiona lo público. Esto no es una tarea fácil, pero al que le gusta le sabe, como yo digo. Bueno, quiero ser la primera alcaldesa de Tuluá por elección popular. Una mujer, el tema de la mujer es un tema que tenemos que empezar a empoderar. Las mujeres somos líderes, las mujeres somos capaces, somos responsables. Y llegó la hora de la mujer, por eso quiero estar allí, para hacer la representación femenina. Bueno, usted lo ha dicho, no es una tarea fácil. Hay dos, entre los muchos temas difíciles de Tuluá, que son la inseguridad y el desempleo. ¿Qué va a hacer Lina María Segura para solucionar esos temas? Desde la campaña de Lina María Segura, la propuesta es trabajar de la mano de la vigilancia comunitaria, donde necesitamos fortalecer a las organizaciones, a las asociaciones de vigilantes que existen en los diferentes sectores y que no simplemente sirvan como mandaderos de la comunidad, porque muchas veces el vigilante de su cuadra sirve solamente para ir a comprar la bolsa de leche o los huevos o el mandadito, o para que vaya a la esquina y me traiga algo. Entonces, no, necesitamos que también la comunidad nos apoye en este tema y que la comunidad sea consciente que los vigilantes comunitarios deben desempeñar su trabajo, su función articuladamente con la policía y en conjunto con la comunidad. Necesitamos gente capacitada, hoy Tuluá cuenta con un programa muy bonito que es el programa Los Sabatinos y necesitamos que todo el mundo estudie, que tengan la posibilidad de ser bachilleres y que no se queden simplemente con el bachiller, sino que también el SENA brinda diferentes carreras técnicas y tecnológicas encaminadas al fortalecimiento también de cada persona. Entonces, necesitamos que la gente se capacite, porque cuando hemos encontrado una debilidad, cuando yo estuve en la Secretaría Privada, nos pedían las hojas de vida de un electricista. Íbamos a buscar y no habían electricistas. Entonces, necesitamos que también la gente tome conciencia, estudie, se capacite. Hoy contamos con muchísimas herramientas tecnológicas que nos dan la posibilidad de capacitarnos y de ser grandes personas en la vida. Bueno, ¿por qué cree que representará a la mujer y que va a cautivar ese voto femenino, teniendo en cuenta que las mujeres a veces no creemos en nosotras mismas? En Tuluá tenemos unos índices altísimos de maltrato contra las mujeres y necesitamos que también las mujeres levanten su cabeza y se capaciten y digan aquí estoy, yo soy una mujer fuerte y necesitamos que Lina Segura sea esa representación femenina y que le apostamos fuertemente al tema de la política pública de la mujer, donde estamos desarrollando mesas de trabajo y queremos que esa política que va a quedar hoy elaborada, no solamente quede luego en el papel, sino que la podamos desarrollar con las diferentes mujeres que hay en Tuluá. Entonces, es un tema que debemos empoderarnos. ¿Pero las mujeres tendremos la seguridad de tener a Lina María Segura hasta el final, hasta el final de la contienda, o va a esperar a ver quién la apoya, quién le da el guiño político, uno de esos dirigentes pesados? No, mire, yo siempre he dicho y me sostengo en lo siguiente, uno debe ser coherente con su discurso y coherente con lo que uno plantea inicialmente. Hoy Lina María Segura está jugada por ganarse el aval al partido de la U. Yo necesito de un apoyo de un partido fuerte en Tuluá para lograr el objetivo. Entonces, estamos trabajando desde mi renuncia hasta la fecha, hasta el día de hoy, hemos venido trabajando como si nos faltaran 15 días para las elecciones, como si estuviéramos en octubre del próximo año, porque necesitamos que ese aval sea nuestro y si el aval, yo siempre le he dicho a mi equipo y le digo a toda la comunidad, necesitamos ganarnos el aval porque no me voy a unir a nadie, no pienso decirme voy por otro partido o me voy por firmas, simplemente respetaré las reglas que el partido imponga y si voy a ser yo la candidata, pues espero que mis compañeros me apoyen. Bueno, doctora, finalmente, tres razones contundentes por las cuales votar por Lina María Segura, breves y concretas. Lina María Segura le apuesta a trabajar en el tema femenino, le apuesto a la mujer, le apuesto al tema de la productividad, y Lina María Segura es una mujer con carácter, frontera, segura y con grandes capacidades y con gran experiencia para trabajar por este municipio y necesitamos generar la confianza y recuperar la confianza que se ha perdido en los políticos. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ugei, por la invitación de nuevo y esperar el respaldo y el apoyo de todos los tulueños y tulueñas a esta buena opción de Lina Segura, la alcaldía, una mujer bien segura. Ella es la ingeniera Lina María Segura, precandidata a la alcaldía de Tuluá. Yo soy Ugei Patiño y esta es la información de Política en CNS Noticias. Qué bien todas esas propuestas de la precandidata a la alcaldía de Tuluá, Lina María Segura. Ahora vamos con los indicadores económicos del día. Ya regresamos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tuluá. Una nueva semana con la mejor información deportiva aquí en CNS Noticias. Tuluá cayó en condición de local frente al Deporte Esquindío. El equipo corazón debutó con pie izquierdo en condición de local en el segundo semestre del torneo de ascenso. Por la mínima diferencia, Deporte Esquindío derrotó a Tuluá en la segunda fecha del torneo de ascenso. Un gol del jugador Giovanni López al minuto 42 del primer tiempo abrió el marcador a favor de los Cullabros, quienes se llevaron los tres puntos del 12 de octubre. El marcador en el tiempo complementario no lo logró, asumiendo la derrota frente al equipo visitante. CNS Noticias habló con Freddy Rincón, el coloso del Pacífico, para que nos cuente desde su perspectiva cuál puede ser el panorama al que se puede enfrentar James Rodríguez y, por supuesto, su opinión de la llegada del jugador colombiano a la Casa Blanca. Inicialmente, el exjugador de la selección colombiano habló de la actuación del combinado patrio en el pasado Mundial Brasil 2014. La de Colombia fue muy buena, fue excelente ver a la gente de Colombia de la forma que está. Se abrió un paso más para ser un poco más patriota. Creo que eso es lo que se está dando cuenta de lo que el fútbol mueve. La experiencia y la madurez de James Rodríguez son las condiciones que, según Freddy Rincón, le servirán para asumir el reto de vestir la camiseta del Real Madrid. Son situaciones en las cuales ellos están viendo que lo que ellos hagan se refleja en el mundo y se refleja en el propio país. Colombia se está beneficiando de todo eso. Los muchachos que están buscando un camino y que quieren despejarse en ellos se están motivando. Y es un conjunto de situaciones en las cuales solo ellos lo están consiguiendo y por eso Colombia está siendo visto de otra forma. Considera que el joven volante de la selección nacional tiene el fútbol para encajar en la idea del técnico Ancelotti. Él fue recibido como tal, como el goleador del Mundial, como un jugador que hizo un gran Mundial y eso lo contrató el Real Madrid y fue recibido como eso. Yo creo que todo eso él tiene que ahora demostrarlo una vez más porque uno no se cansa de tener que mostrar siempre que uno es buen jugador y que tiene que colocar todo eso al servicio de los equipos. Y hombre, esa oportunidad la tiene él y que ojalá Dios quiera le vaya bien. Dice que el proceso del profesor Néstor Pekerman no se puede perder y que la Federación Colombiana no pueden dejar ir al técnico colombo-argentino. Es importante porque todos modos él ya conoce y sería importante una secuencia que se le diera a él para seguir mostrando el trabajo y que los jugadores lo lleven a... Y que Colombia siga haciendo cosas importantes. Yo creo que eso es interesante. Ahora si no es él yo creo que tienen que buscar un técnico a la altura para que así sea. Asimismo afirmó que la selección Colombia puede cumplir un excelente papel en la Copa América 2015 que se disputará en Chile. Cuando se hace algo bueno se espera algo mejor. Entonces yo creo que de esas situaciones ya está allí y la próxima Copa América que es lo que está, tienen que demostrar algo mejor porque ellos mismos se trajeron esa responsabilidad. Tres colombianos han vestido la camiseta del Real Madrid. Edwin Congo, Freddy Rincón y ahora James David Rodríguez. Rincón confía que el tercer colombiano en el equipo merengue sea figura. Hermes Comunicaciones, alquiler de Sincar para venta de minutos. Informes a los celulares 315-767-6720, 320-675-1125 y 320-686-8399. El torneo de fútbol La Graciela llega a su fin en la versión 2014 con la gran final que se jugará el próximo domingo 3 de agosto, una tradición, una cancha y un torneo por el que también han pasado grandes futbolistas. Son más de 40 años en los que el tradicional torneo de fútbol de La Graciela ha reunido lo mejor de su categoría en esta cancha que guarda los mejores recuerdos. Toda una vida, a pesar de que yo soy hace poco el presidente de la Fundación Comunal, los que estaban toda la vida, creo que unos 40 años, incentivando el deporte a nivel regional y municipal, departamental en esta cancha. Este año en categoría máster con ocho equipos, el nivel deportivo y técnico no se ha quedado atrás y se espera una final emocionante el próximo 3 de agosto. Es exitoso, pues vemos que es el primer campeonato que se hace categoría máster de 40 años y ha sido un balance muy positivo. Gracias a Dios por los torneos que se hacen aquí, son muy buenos y especial este que tiene una categoría máster y que ha sido un nivel muy bueno. La masiva asistencia de público y de equipos participantes hace que el torneo de La Graciela no pierda su categoría. Hay futbolistas ex profesionales que todavía están jugando en estas categorías y el nivel es muy bueno, como ustedes pueden ver viene mucho público en general porque el nivel es muy bueno. Y precisamente el partido por el primer y segundo lugar en el torneo La Graciela será entre Servienvíos, Pintumezclas y Estudiantes, que definirá el campeón de esta tradicional competencia. El pasado domingo los resultados fueron Granero el Triunfo 0, Servienvíos Pintumezclas 0, Rifas Melo tiende a la camiseta, ganó 5 por 0 a Estudiantes. Con estos resultados el próximo domingo 3 de agosto jugarán desde la 1 y 30 de la tarde Rifas Melo tiende a la camiseta versus Granero el Triunfo por tercero y cuarto puesto. Y para campeón y subcampeón Servienvíos Pintumezclas versus Estudiantes desde las 3 y 30 de la tarde en la cancha de La Graciela. La organización del evento ha dispuesto una premiación especial para los tres primeros puestos, goleador y vaya menos vencida. Se invita a todos los aficionados del torneo La Graciela a acompañar a sus equipos en la gran final de esta competencia en categoría Senior Master. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Y así cerramos el libro de la información deportiva el día de hoy, los dejo con una pausa para comerciales. Al volver, la información del entretenimiento en Zona Rosa. Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más bienvenidos a Zona Rosa. Y los intensos calores que azotan al corazón del valle por estos días, como producto del fenómeno del niño, pueden ser calmados en el mejor lugar que tiene el Parque Lineal Céspedes, la Cabaña de Carlos, para que calmen su sed y de paso disfruten de un antojito. Esta es la Cabaña de Carlos, un lugar que no necesita presentación, pero por si acaso se le olvida, dele un vistazo a las delicias que ofrece, sobre todo en esta época de intenso calor y sed. Pues en esta época del fenómeno del niño le tenemos los mejores productos aquí en la Cabaña de Carlos, bienvenidos. Tenemos el salpicón, tenemos el cholado, tenemos jugos naturales, jugos en agua y en leche. Tenemos la lulada que para estos días de calor se hace muy meritoria para nuestros clientes. Es de satisfacción tenerla aquí y ofrecerla. Eladita, bien rica, justo para ese calor. Durante todo el año, pero especialmente en esta época, es uno de los lugares más visitados del corazón del valle. Los jugos naturales se han vendido bastante, el salpicón y lo reitero, la lulada que es exquisita. Y si lo que quiere es deleitarse con el azúcar natural de las frutas, se encuentra en la Cabaña de Carlos la mejor variedad. Aquí tenemos lo que es la piña, lo que es la manzana, la uva, la papaya, el mango y el banano. La atención es desde las 7 de la mañana, sábados, domingos y festivos para brindar el mejor servicio a los tulueños. La Cabaña de Carlos los espera en el Parque Lineal Céspedes. Y la comunidad de San Benito La Ribera realizó su quinto festival con el fin de reunir recursos para las diversas necesidades del barrio. El quinto festival de San Benito La Ribera incluyó la primera muestra empresarial, donde se exhibieron para la venta productos hechos a mano, con gran calidad, ropa importada y gran variedad de productos. Asimismo se organizó el festival gastronómico, desfile artístico y bingo bailable, todo para reunir fondos de beneficio del barrio. Nosotros lo hacemos con qué objetivo? Recoletar fondos para las actividades que necesitamos durante un año para no estar tocándole la puerta a los vecinos cada rato solicitando plata. La productividad de este festival ha permitido a la Junta Comunal realizar acciones en beneficio. Nosotros lo movamos el año pasado, le colocamos el cerco al parque colinal, compramos la máquina césped ahora para hacerle mantenimiento con el producido del evento del año pasado. Una jornada de integración comunal donde todos aportaron su esfuerzo e interés por lograr el bien común. En este momentico estamos con la comunidad de San Benito Maito de la mano, ayudándonos con sacar adelante este festival. Hoy es un día muy especial, el ingeniero de sistemas Joan Felipe Ospina Puertas, hijo de nuestro director comercial Ramiro Ospina, está cumpliendo 23 años más para vivir y disfrutar. Este joven profesional es un ejemplo de vida, todo el amor de sus padres y de la casa periodística de CNC Teluro Producciones. Mil y mil felicidades y que Dios le dé muchos años más de vida, en unión de sus seres queridos. Y con ese saludito de cumpleaños me despido por el día de hoy. No se muevan porque ya viene Marta Lucía Valencia con toda la información de la campana. Nuevamente con ustedes aquí en la campana en CNC Noticias, bienvenidos. Suena nuestro primer campanazo. Me contaron que al parecer van a cerrar los baños del antiguo Parque Bolívar, hoy Parque Lineal, lo cual me parece preocupante, teniendo en cuenta que estos son utilizados por los vendedores de jugos y sus clientes. ¿Por qué? ¿Dónde más van a ser sus necesidades? Y entonces, ¿para qué los hicieron? Si no es para que los usen. Y si alguien los daña, pues ¿por qué no colocan a un vigilante que esté pendiente? Hasta ahora los únicos que les han dado uso razonable son los amigos de los jugos del Parque Lineal. Y entonces, ahí les dejo esa inquietud, amigos de la Administración Municipal, porque la ingeniera Lina, segura cuando era secretaria privada, se preocupó bastante por este temita. Y ahora que no está, ¿quién podrá defenderlos? ¿Y qué tal la desfachatez y falta de conciencia del alegre conductor de esta tractomula? El pasado viernes estuvo bien atravesada sobre la calle 25, cerca del paso nivel, dificultando el paso vehicular. No sé exactamente cuánto tiempo estuvo ahí, pero al parecer al conductor le dio una urgencia de esas que sabemos y se fue seguro a algún establecimiento, pero no muy cercano, creo. O se fue a echarse una siestica a uno de los hoteles al frente del terminal. Eso es todo un misterio, señores. Lo que sí quedó muy evidente fue que la atravesada de este mastodonte causó mucho inconveniente, señores. Suena, suena la campana, señores. ¿Qué vamos a hacer con tanta inseguridad? Me gusta la propuesta de la precandidata a la alcaldía, Lina María Segura, de fortalecer la vigilancia comunitaria a través de los famosos guachimanes o vigilantes, pero con todas las de la ley, con un sueldito digno y dándole el lugar que se corresponde a estos caballeros, porque en algunos sectores los tratan como mandaderos. Ellos son una pieza fundamental en la seguridad de cada barrio o de cada comuna. Así que tratémoslos bien. Y qué bueno que desde una alcaldía se fortalezcan como se merecen. Esa es una muy buena propuesta. Bueno, señores, continuamos. Me gusta muchísimo la campaña anti-extorsión del GAULA de la Policía. Sin duda alguna tenemos que denunciar, pero la gran pregunta es ¿cómo devolverle la confianza a la gente para que denuncie? Tantos homicidios a diario, ya uno no sabe qué pensar. Pero ahí está la opción, la alternativa. Y depende solo de una decisión personal, señores. Último camparazo, señores. Muy poca asistencia a las conferencias de socialización del Plan de Ordenamiento Territorial. Definitivamente, señores, no sé en qué estamos pensando. Vivimos criticando y criticando lo que se hace y lo que no se hace. Pero cuando nos llaman a este tipo de conferencias para que hagamos aportes, ahí sí no participamos. Los líderes comunales brillaron por su ausencia. Y ni qué decir sobre los gremios y organizaciones. ¿O tal vez fue muy deficiente la convocatoria? Lo único que sé es que las socializaciones fueron para cuatro o cinco personas que asistieron. Los demás no se quejen después. Bueno, amables televidentes, es todo por hoy en La Campana. Nos encontramos mañana de nuevo en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Un abrazo para todos. Los dejamos con los hechos más importantes del día. Que descanse. Una mujer perdió la vida en un accidente de tránsito. Lo extraño es que no falleció al caer de su vehículo, sino por causa de la correa de su casco, que le causó una herida profunda en el cuello. En Buga, un hombre fue asesinado mientras departía con amigos en el barrio Santa Bárbara de esa ciudad. Se dispararon los robos por causa de bandas delincuenciales. Les contamos cómo opera una de esas bandas en los establecimientos de electrodomésticos y aparatos electrónicos. Denuncia las extorsiones. Más del 90% de los casos han sido resueltos, dice el gaula de la policía en Tuluá. Alcaldía de Tuluá invertirá 4.700 millones de pesos para ayudar al Hospital Tomás Uribe Uribe a salir de la crisis financiera. Hospital Rubén Cruz Vélez brindó servicios a comunidad perteneciente al programa Más Familias en Acción. En Hablemos de Política, la ingeniera Lina María Segura, precandidata a la alcaldía de Tuluá, dice por qué cree que será la primera mujer en ocupar ese cargo por elección popular en Tuluá. Cortuluá se enfrentó al deporte esquindío en condición de local en el estadio 12 de octubre. Freddy Rincón habla en CNS Noticias sobre la selección Colombia, Pekerman y James Rodríguez. Torneo de fútbol de La Graciela, 40 años de tradición y buen nivel. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce, presentó CNS Noticias. . . . . . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!